En estos momentos vemos que ya estás por abordar un autobús que te va a llevar directamente a la Ciudad de México, que es este lunes, partirías, ¿no? Sí. Explícanos un poco cómo se da este apoyo y cuál es el objetivo de ir a la Ciudad de México, por favor, María. Pues esto empieza porque simplemente no encuentro todavía respuestas de mi hijo. Tengo tres semanas de seguir buscando, de que la Fiscalía está trabajando y todo, pero todavía no tengo noticias de mi niño. Por eso se hace este viaje, para que más gente me apoye y principalmente que el señor López Obrador me apoye con esta búsqueda, que también no me deje sola y así entre más personas, más rápido encuentre a mi niño. ¿Cómo has visto hasta este momento el apoyo o el trabajo de las autoridades? ¿Y por qué es necesario salir ahora, en este momento? Pues sí veo el apoyo, sí veo que sí trabajan, pero ahora sí la necesidad de una madre no es esperar hasta cuando ellos busquen. Yo sí necesito ya encontrarlo. Tal vez ellos me dicen, va con tiempo, poco a poco, pero yo ya no puedo esperar más. Y yo en lo que yo pienso, entre más personas, más rápido. Bueno, necesito el apoyo y por eso iré a la Ciudad de México a pedir ese apoyo hasta allá. ¿A qué lugar vas allá en México? ¿Vas en alguna instancia? ¿Qué te han dicho los adorados de esto? ¿Cómo se puede lograr alguna entrevista con los funcionarios allá? No, pues ahorita no tengo pensado o no tengo a alguien directamente donde ir, pero pues haré el intento de, pues ahora sí como se diría, llamar la atención al presidente, que me voltee a mirar. Y eso es lo que voy a ir a hacer. ¿Y cómo está, qué te han dicho aquí de parte de los adorados, ellos te acompañarían o cómo sería el viaje? Sí, tendré el apoyo de ellos ya llegando allá, ya ellos igual me van a apoyar. ¿Algo más que quieras decir a la gente? No, pues, lo que siempre he venido diciendo, que muchas gracias, que muchas gracias a todos ustedes. Hoy tengo la oportunidad de ir para allá. Gracias a todos ustedes, estoy aquí de pie. Gracias a todos ustedes, estoy aquí. Sí, y sigo buscando a mi niño. Muchas gracias. ¿Has estado ahorita, yo lo he visto, pues, como has acudido a las instalaciones de la fiscalía? Y prácticamente estás todo el día ahí en el piso, ¿no? Esperando. Sí, la verdad sí, he estado con mi familia, que igual no me han dejado. Han estado ahí mis suedros, mis tíos, primos, abuelos, mi hermano. Gracias a Dios, ahí está el apoyo de mi familia. Y hemos estado todos los días, desde temprano hasta la noche. Esperando que bajen de la fiscalía y me digan que tengan noticias de mi hijo. Ahí he estado y ahí estaré esperando siempre, hasta que yo encuentre a mi niño. ¿Algo más que hacer de decir? No, es que nada, gracias. Gracias porque no tengo nada con que agradecerles, solamente gracias a todos ustedes. Gracias, bonita. Sí. Te voy a dar muy bien. Muchas gracias. Y ahí nos vemos, buena, buena promisión. Gracias. 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 Gracias.